¿Qué quieres para comer, interés? ¡Cheese! ¡Burger! Después de 50 años ha llegado el momento. Espero que no se haya visto la dirección porque... No, no he tenido cuidado. Uff, menos mal. Peor eres listo, yo no. Efectivamente. ¿Sabes cómo no soy listo? Porque si no, no hubiera pillado esta mierda. Cuidado con la dirección. Cuidado con la dirección. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Has pillado! ¡Man, qué cojones! ¿Por qué no estamos jugando a eso ahora mismo? ¿Cómo has pillado eso y por qué y cómo? Quiero todas las respuestas ahora mismo. ¿Cuánto te ha gustado? Yo quiero. Esta es una mano. ¿Puedes, por favor, responder al menos una de las preguntas? ¡Gumplis! 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 ¿Cómo que preparando el programa? ¿Qué tipo de chistes es este? ¿Cómo atreves a decirme eso? Juntos controlamos en el mundo como si pasamos Pikachu. Antiguamente era meter un cartucho y ya está, y encendía. ¡Mohan! ¡Estamos jugando a Finn a Dark Pikachu! ¡Estamos jugando a Dark Pikachu! ¡Estamos jugando a Dark Pikachu! Ok, contexto. Estábamos esta mañana, The Lails, y de repente llega Fm con un paquete y dice, adivinad qué es. Y me tiran el disco a Akarai's Minecraft. Sí, sí, está grabado eso. Se viene en el Humpty este. Es cierto. Espera un momento, inicia sesión. Nos vamos a ver qué atentas somos. A ver, la idea es, supuestamente se puede jugar cooperativo aquí, así que allá vamos. A ver, espera. ¿Estás viendo este código? Podemos, podemos... Tengo que asesorarlo, ¿verdad? Podemos hacer una elipsis, un momentito. Ok. Ahora venimos. No lo sé. Te has conectado a Minecraft con un perfil de Xbox Live. Aprende a cambiar tus ajustes de Xbox Live y muchas otras cosas a jugar. ¿Puedo ponerme una gran pocha a Microsoft? ¿Puedo ponerme una gran pocha? ¿Puedo aplicar en el contrato de servicios Microsoft la declaración de privacidad? Oh, por supuesto que lo voy a leer gratis. ¡Steve! ¡Estaba Steve! En esta actualización encontrarás todas las funciones... ¡Desbloquear! ¿Desbloquear? ¿Cómo que Advanced Farming? ¿Qué es eso? No, no, no. Pasa. No quiero... No, no, no. ¿Desbloquear? Creo que es un DLC. Oh, es una... Hay que pagar por Minecraft. Pero... ¿Qué es esto? Creo que quiero jugar. ¿Qué es esto? Esto es muy loco. Ahí está Steve. Te puedes cambiar el Wardrobe. ¿Y nuestros Wardroves? Ya, yo quiero un Wardrobe. Vale. Ok. Porque te llamas Alex. ¿Te llamas Alex? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Mario con cinturón. Es verdad. Esos dos Luigi's que tienen de distinto. Ah, no. Tiene el Pac-Man detrás. Tiene el Aqua. Y Luigi tiene al Luigi y la aspiradora. Y... Ah, y... Parecen... Parecen envoltores de chocolate, lo cual me encanta. ¿Qué bestia? ¿No mates a los delfines? Oh, mierda. Ha llegado tarde. ¿Sabías que puedes gastarte dinero en Minecraft? ¿Sabías que puedes gastarte dinero en Minecraft? ¿Sabías que puedes gastarte dinero en Minecraft? Dios mío, ¿en seguías hasta los consejos? ¿Por qué hay un panda en frente mío? ¿Necesitas diamantes? Prueba por fuera la coordenada Y12. ¿Qué cojones me estás diciendo? El contenido de Marketplace lo hace gente como tú. ¿Qué cojones? Me has dado cinco consejos de comprar dinero en mi tienda de Marketplace. ¡Otra vez! Puedes mirar aventuras en el Marketplace. Pequeño Johnny entra en el Marketplace. Entra en la coordenada Q12. Puedes conseguir un montón de dinero. Sí. Vale, vamos a ponerle nombre al mundo. Es un stepping stone. Se llama Xavi. Xavi. Ok. Genial, me encanta Xavi. Una de mis primeras interacciones en la red de redes en internet. ¿Sí? A ver, ¿es una niña trata esto? Sí. Vale. Con uno de los vídeos que subí fue jaja México. No, no urlando de México, no recuerdo qué estaba diciendo. O sea que escribí México. Llegó alguien y me dijo, se escribió en México. Y yo, oh Dios, ¿en serio? No sé. Siempre se ha escrito en México. Y como era un puto niño, pues dije, no, se ha escrito en México. Y ya está. Y creo que eso desembocó o en una discusión o en Entendiéndonos. No recuerdo porque de hace mucho tiempo. Ahora he aprendido a aceptar México. ¿Qué? Buen insight a tu personalidad. Solo a mí he encontrado las posibilidades. Ok. Unirse con un jugador 2. Amity. Debería admitirse automáticamente porque... Oh Dios mío. Vale, ahora entiendo todo. Ok. Ok. Oh no. Amity. Oh no, esto es una gran idea. Oh no, eres puto Steve. Eres puto Steve. Tú eres Steve A. A ver, a ver. Eh, soy Alex. Qué guay. Me gusta ser Alex. Ah, soy Steve. Oh, qué asco. Vale, chavales, ya tengo... Cámbame las pintas. Uff. Uff. Ya está, ok. Esto es malísimo. Esto, sinceramente, esto es lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con los menuses? Dice, trata bien los animales, pero mírales. Continúe licencia. A ver, esto es atacar. ¿Qué tengo en la mano? ¿Para eso es mi mano? ¿Qué has hecho? ¿Estás esperando nombre? Dime qué es tu nombre. Hola. Estás escribiendo en el chat. Oh, Dios. No. 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 No me pegues. Gilipollas. Hay fuego amigo. Sí. ¿Qué? ¿Oda? ¿Qué? Ahora. Ok. ¿Cómo se te irá el inventario de la X? A ver, esto es malísimo. Acabo de usar el mapa. Tengo el mapa, chicos. Ok. ¿Cómo se me usa el mapa? Con la LZL. Vale hacer esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? Nos parecen hamburguesas esto. Es decir, mmm, hamburguesas. Qué hambre tengo. Esto se, se, estoy haciéndolo bien, ¿verdad? Me estoy quedando con todos estos materiales. Sí. Creo que sí. Yo tengo 15 de tierra. Tú tienes 9 de tierra. Él me metí el 3 de tierra. Voy ganando. Oh no, oh no. Ah, arena. Pero no hay casi nada. Este mundo es 20 minutos, ¿no? Es verdad. Creo que hemos aparecido en una isla desierta. Un momento. Ahora cuando termine de ganarlos en tierra. Hay una oveja. Eso. Pero con esto no podemos hacer nada. No podemos hacer nada aquí. Disculpa. Creo que estás equivocando fuertemente, joven. El truco es conseguir obsidiana. Obsidiana. Dios mío, ¿dónde estamos? Vamos a... Un momento. Vale, eh, tendremos que decir quiénes somos cada uno. Yo soy arriba a la izquierda. Yo soy arriba a la derecha. Soy Alexa. Y yo el otro. Estamos en una puta isla desierta. ¿Por qué voy tan lento? Porque estás agachado. Me vas a soltar. Estás agachado. Tienes que usar tu... Tienes que usar B. Estás agachado. Ahora. No ves tu iconito de ahí, de agachado. ¿Qué materiales es ese, FM? ¿Qué? Estás simplemente cavando hacia abajo. Necesitamos madera. Hola. No hay nada en este mundo. No podemos. Voy a nadar. A ver, en alguna parte del mundo hay un agujero. Tenéis que buscar el agujero que he hecho hoy en meteros. Supongo. El mundo no es tan grande. Así que... Es fácil. Tienes que saltar y colocar. ¿Grega es lo mismo? Ok. Tienes que colocarlo al lado del agua, el bambú pego. Créedme. Soy el único experto en Minecraft. He encontrado madera. A ver, ya nada más. FM tiene mi mando pro. Porque es un niño de cumple. Así que... Se lo he permitido. ¿No tienes sensor de giro esto? He conseguido aprender a poner objetos, chicos. Lo malo es que no sé cómo bajar de aquí ahora mismo. Cada vez de abajo. Tuve una experiencia ya en Minecraft hace mucho tiempo. Pero fue como un par de horas. Como mucho, yo creo que menos. Hace años. Y ya está. Yo fue la demo de la PS3. Yo estoy acostumbrado a PC. Así que esto es rarísimo para mí. Pero tiene que ser todavía más raro para vosotros. ¿Cómo se construyen cosas? En el menú que no recuerdo cómo me había abierto. X. X. Ok. Parece... Shishona. Shishona. Parece... Esto parece Shishona con... ¿Cómo se llama? Con nueces. ¿Sabes? Parece... No. No entiendo lo que dices. ¿Cómo se colocan cosas en GM? ¿Ya? ¿Cómo se colocan cosas? Con el gatillo izquierdo. Con uno de los gatillos izquierdos. Con un gatillo izquierdo en tu vida. Ajá. Con un gatillo izquierdo en tu vida. Voy a entenderte y enseñarte bien. Cuando todos van al campo. Oh, estoy consiguiendo algo difícil. En el campo. ¿En qué? Mira. Estás intentando conseguir piedra. ¿Sabes que no va a salir nada? Porque no estás usando un material. En un pendiente. ¿Qué dices? ¿Crees que son materiales? ¿Crees que son materiales para que aparezcan cosas? Pistrobandos. ¿Te mereces una colleja? ¿Te gusta? No os estoy enseñando. No. ¿Qué te pasa? Oh, no. Me pasas en la escalera. No me fastidies la escalera. Ok, vale. No señor, estoy fastidiando nada. Este gameplay es una soberana mierda. Es una mierdísima. Estoy muy divirtiéndome mucho en realidad. Sí. Pero quiero decir, es decir, mira arriba a la derecha. ¿Qué cojón llevo un buen rato en este menú? Pero eso no es culpa mía, quiere decir. Entonces, ¿cómo puedo conseguir piedra? Con un pico. ¿Y cómo sigo en pico? Tienes que conseguir madera. ¿Y dónde hay madera? En una isla. ¿Qué isla? Mira mi mapa. Vale. Ajá. Yo estoy ahí. Mira. ¿Qué cojones es eso? La gente de mi lista de amigos se tiene que estar preguntando. ¿Qué haces jugando Minecraft? ¿Cómo uso el objeto que tengo en la mano? ¡Está el sol! ¡Es un cuadrado el sol! Sí, es autoconsciente. Yo no entiendo el mapa. Estás bajo el agua. Estás bajo el agua. Estás bajo el agua. Viendo el mapa. Cuidado que te puedes ahogar. Bueno, ya, ¿y qué más? No, 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 no. A ver. Socorro, no sé dónde estoy, no veo una mierda. Oh, Dios. Oh, Dios, no ves nadísimo. ¿Tienes un pico? Sí. Sí. Es un delfín. Eh, no matas a los delfines. Hay muchos árboles donde estoy, pero... ¿Qué cojones? ¿Cómo que hay muchos árboles donde estoy? ¿Qué palabras son esas? ¿Qué? He hablado bien. Hay muchos árboles donde estoy. Ah, pensé que estás en muchos árboles. No entendía. Au. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Au. ¡Eh! ¡Señores! ¡Que tengo el mapa! ¡Son señores de...! ¡Qué cojones! ¡Mirad mi mapa! ¡Mirad mi cosa! ¡El océano está muy océano! ¡Uh! ¡Está matado! Él es exactamente igual que Dark Souls. Quizás tenemos que crear otro mundo para que pasen cosas interesantes. Porque estamos un poco en el... Sí, porque no hay nada en este. Yo digo ir a otro. Esto ha sido para hacernos un poco, ¿vale? Sí. No, no. Voy a puto buscarlo, ¿vale? Hay mundo. Lo que pasa es que sois tontos y por algún motivo no podéis escapar de la isla de perdidos. Pero si estamos en otra isla... Voy a coger un puto mapa y voy a ir en nuestra dirección... ¿Por qué tienes madera? Porque nos la ha robado, claramente. Se ha cogido el sapling... ¿Sabes qué? Minecraft funciona así. Tienes que dedicarte a solo un mundo todo el rato... Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Y después construirte con pistones una cerveza. Me cagas del sonido de ostias como... Esto es lo que construí antes. He dado la vuelta al mundo. No puede ser. Entra a la Marketplace. ¿Por qué? Cómprate una skin. ¿Qué ha pasado? Pasa el resto de tu vida en la isla. ¿Cómo? Cómete a una abeja, sé uno con los delfines Ve a la Marketplace Ve a la Marketplace Quiero... Yo voy a ir a otro mundo Esperad Hacemos otro mundo Que podemos ir a la isla, al continente Ok, vale Voy a ir a por nosotros A ver, ayúdanos ¡Ah! Pero ¿por qué soy Steve? Yo quiero ser mi O.C. No quiero ser este O.C. Ojalá ir a ir al mundo exterior Y empezar a hacer Con todo y que suene todo a hamburguesa Y que sepa hamburguesa ¿Dónde estoy? ¿Por qué no sé dónde estoy? Es que estoy jugando con Mando ¿Cómo lo creas? Estoy jugando con Mando Adiós, adiós jugar en PC Adiós jugar en PC Nos vamos al continente Dios, FM Vale, estamos donde la torre gigante Sí, hay algo ahí Cuando puedas Vuelve a la Tierra Ponto más Hola No, venida por mí Hola, Inter Hola, Paybo Esta es la forma de salir de... No, no, no No, mi imperio ¿A dónde vas? Claramente estoy escapando del... Cuírate arriba tú Estás quedando sin nada Voy a ayudarte Vuelve ¿No? Vuelve No, es que hay un punto ahí arriba Es muy bonito ahí arriba ¿Ha pasado algo? Es que ha puesto tierra La Tierra no cae Es muy bonito aquí arriba ¿Vuelve? No, es muy bonito Pero que vamos a ir al continente Ok, de acuerdo A ver, está Aunque es precioso Un mundo ideal No hagas eso Comprad en la Marketplace Putos balcones Comprad en la Marketplace Marketplace Dios ¿Dónde estoy? Nunca lo sabréis Bueno Lo sabéis ¿Dónde está? Vamos a la siguiente gameplay, ¿no? Sí Pues vamos al siguiente gameplay Vienes a mi canal de Minecraft Soy... Esto, ahora es un canal de Minecraft Tengo drifting En la cabeza Vale, chavales Figura Figura Maestro Compadre Vamos al siguiente gameplay Venga Al siguiente gameplay Vamos al continente Chavales ¿El continente challenge? Ok No, chavales Lost No, chavales No, chavales No, chavales